¿Qué ha sido de Christian Ledner? Así como hubo un cuarto mosquetero o un quinto beetle fuera de los reflectores, hubo un jugador número 12 en el Dream Team que muy pocos recuerdan. ¿Les suena el nombre de Christian Ledner? Pongámoslo así, ha sido el único alumno de Jardín de Niños que ha cursado un doctorado, es decir, formó parte del Dream Team de Barcelona 92 siendo el único jugador colegial de esa selección de básquetbol de los Estados Unidos. El coach Chuck Daly tenía la encomienda de llevar por lo menos a un jugador colegial y se decidió por Ledner, quien había sido campeón dos veces con la Universidad de Duke y nombrado el mejor jugador de la NCAA en 1992. Pero, ¿y qué fue de él? Después de su aventura olímpica, en la que obviamente se llevó la medalla de oro con el Dream Team, no despegó como se esperaba. Incluso en el draft no fue la primera selección global, sino la tercera. Shaquille O'Neal fue el primer elegido por Orlando Magic y el segundo fue Alonso Mourning, quien se fue a Charlotte. Finalmente, la tercera selección fue de Ledner, tomado por Minnesota. Desde ese momento, no se volvió a hablar algo destacado de él. Pasó, sin pena ni gloria, por cinco equipos de la NBA. Tras su retiro en 2005, Ledner se convirtió en un hombre de negocios. Junto a un grupo de inversionistas, es dueño del DC United de la MLS y con el mismo grupo ha intentado comprar a los Grizzlies de Memphis. Afortunado en los negocios, desafortunado en el básquetbol. ¿O cómo era?